El IBEX 35 se ha girado a la baja después de una apertura ligeramente alcista tras el lunes negro que vivieron los mercados mundiales de renta variable, que estuvo marcado por el desplome del 12,4% del Nikkei japonés. En esta jornada el índice nipón ha subido un 10,2% mientras el yen se estabiliza en niveles de 145 unidades frente al dólar. La fortaleza de la divisa nipona tras la intervención del gobierno japonés y la subida de tipos del Banco de Japón, realizada la semana pasada, provocaron que muchos operadores del mercado tuvieran que deshacer posiciones de carry trade tomadas en yenes. Y esto, según los expertos, fue el principal desencadenante de la jornada de pánico que vivió la bolsa japonesa y que se extendió al resto de mercados. En Australia, el Banco de la Reserva Federal del país ha mantenido los tipos de interés en el 4,35%, una decisión que se ha situado en línea con lo esperado. La agenda macro ha contado con la publicación de las ventas minoristas de la zona euro que han bajado un 0,3% en junio, más de lo esperado. La agendablender de la Liga也是 las ventas minoristas de la zona euro que Concedo con el 2016 de la N iaud graphic. Once the Divisa Lanza es muy rápida. Concedimos a TagluLA demanded que la scandalización hace tiempo deinary Gracias.